Métricas de Desempeño para el Movimiento Coordinado de Cardúmenes Bueno, un fenómeno intrigante en la naturaleza es el que es causado por varios animales moviéndose como una unidad coordinada Por ejemplo, lo que es un cardumen de peces o una bandada de aves Este fenómeno ha sido estudiado en diversos campos, como por ejemplo la biología, la inteligencia artificial distribuida o la vida artificial En estos campos se han propuesto diversos modelos a fin de entender cómo es que se emerge esta organización El movimiento colectivo coordinado tiene importantes aplicaciones en lo que es la animación por computadora o la realidad virtual También tiene aplicaciones en lo que es la robótica Y más que nada ahora, con el auge, por ejemplo, de lo que son los drones Por ejemplo, en la imagen se puede ver que es una bandada de drones La cual tiene propósitos artísticos Pero bueno, hay un potencial para que lo que son estos modelos que reproducen los movimientos del tipo cardúmeno bandada Pues tengan aplicaciones, digamos, no solo lúdicas Sino que también se puede aplicar, por ejemplo, en el caso de desastres naturales Para lo que es exploración o, por ejemplo, para monitorear zonas agrícolas O lo que es, por ejemplo, la vigilancia, seguridad Bueno, entonces, es necesario contar con métricas de desempeño Que nos permitan evaluar qué cardúmenes se comportan mejor En términos de sus características espaciales Entonces, yo en mi trabajo estoy proponiendo tres métricas Las cuales son la consistencia en la extensión La consistencia en la polarización Y lo que es la calidad Y bueno, mis métricas las estoy probando en un modelo Bien conocido, que se denomina el modelo de Boyd Rápido un poco para abordar lo que es el modelo de Boyd El modelo de Boyd consta de Bueno, cada elemento que pertenece al cardúmen o al flock Se le denomina Boyd de manera genérica Ya sea que puede ser un pez o puede ser un ave o cualquier otro animal En este modelo, cada Boyd lo que hace es aplicar tres reglas Lo que es la cohesión, la separación y el alineamiento La regla de cohesión lo que hace es que Hace que el flock se agregue, se junte, digamoslo así Entonces esta regla lo que permite es que cada Boyd Tiene un radio de percepción Y entonces va a ver a sus vecinos más cercanos Y entonces se va a mover hacia el centro percibido La otra regla que funciona como un complemento a la cohesión Es la separación Donde se percibe a los vecinos más cercanos Y entonces si hay peligro de colisión Pues se va a alejar Finalmente el alineamiento donde El Boyd va a percibir la dirección en la que van sus vecinos Y va a buscar ir en la misma dirección Entonces al momento que cada Boyd aplica estas tres reglas Lo que emerge pues es el cardúmen Ya hay medidas propuestas para evaluar lo que son los cardúmenes La primera medida es denominada la extensión Que lo que hace es que refleja El grado de cohesión que tiene el cardúmen Y bueno, la extensión se calcula Primero calculando el centro del cardúmen Y a partir de ese centro Se calcula la distancia que hay Respecto a todos los demás Y finalmente se divide Entonces la extensión refleja ¿Qué tan cerca están unos de otros? El mejor de los casos Es cuando la extensión es cero En este caso es cuando Bueno, todos los elementos del cardúmen Todos los individuos o los Boyds Están juntos, ¿no? En el centro Y el peor de los casos es Bueno, dependiendo de la forma del estanque Y de la cantidad de peces que haya En este caso, por ejemplo, dos Y teniendo un estanque cuadrado Pues bueno, la mayor extensión Pues va a ser, en este caso, la diagonal Otra medida es que se utiliza Es la polarización La polarización es una idea similar A lo que es la extensión Pero la diferencia es que Lo que mide es El grado o la diferencia que hay En la orientación Respecto a todos los Boyds Bueno, lo primero que se hace Es calcular la dirección O la orientación promedio Y después se calcula la diferencia Que hay de cada Boyd Con respecto a esa orientación promedio Y finalmente Se divide entre el número de Boyds La polarización En el mejor de los casos Es cuando es cero Que todos los Pesos, en este caso Los Boyds Van en la misma dirección Y el peor de los casos Es cuando están en el sentido opuesto Y bueno, como son en este caso Dos Boyds Pues bueno, se divide entre dos Y queda como 90 grados Y Otra de las métricas Que se han propuesto Es la frecuencia de colisiones En la que Dado el cardumen Se Evalúa Quienes, digamos, están chocando Y entonces O sea, que Boyds Están en estado de colisión En el mejor de los casos Es que ningún Boyd Esté colisionando Y entonces La frecuencia de colisión Es cero En el peor de los casos Es cuando todos los Boyds están colisionando Y bueno, pues es uno Bueno, entonces Mi necesidad era Que Poder evaluar a los cardúmenes Con un Con una cantidad puntual Es decir Las métricas antes expuestas Lo que hace es que Solo toman en cuenta Una característica Ya sea De qué tan lejos están O Su dirección O si están colisionando Entonces Mi propuesta de métricas Es Evaluar más de una característica La primera característica Que estoy Perdón La métrica que estoy proponiendo Es respecto a La relación que hay Entre Qué tan cerca están Y las colisiones O sea Es decir Busco un balance Entre Entre esas dos Características Entonces Tomo como una acción positiva El hecho de que Estén cerca Pero si están demasiado cerca Entonces Se va a considerar Una Acción Negativa Entonces La fórmula que propongo Esta de aquí La consistencia en la extensión Donde Los Boyds Que no están Colisionando Se calcula La La distancia que hay del centro A cada uno de esos Boyds Y está en esta primera parte En este primer término Y después Se le va a sumar El número de Boyds Que si están colisionando Multiplicado por una constante De penalidad Esta constante de penalidad Está entre cero Y la máxima extensión Eso ya depende Del diseñador Pues Qué tanta importancia Le dé al hecho De que estén colisionando Probablemente Bueno Lo que yo usé En mis experimentos Pues fue la máxima extensión Entonces Es lo equivalente A que Si están colisionando Los Los Boyds O el Boyd que esté colisionando Es equivalente A que esté muy lejos Una vez se evalúa Esta parte Entonces la divido Entre el número de Boyds Por la máxima extensión Para normalizarlo Y después sacar el complemento Entonces Esta medida Lo que refleja Es que Si se acerca Está entre cero y uno Si se acerca al cero Quiere decir que Los Boyds O están muy lejos O están colisionando O las dos A medida que se acerque A uno Los Boyds Quiere decir que están Están juntos Pero no están colisionando Y Bueno Lo cual es Es positivo La otra medida La otra medida que propongo Es la consistencia En la polarización Que es La idea es muy muy similar Nada más que En lugar de Considerar Las distancias Pues lo que estoy considerando Es Las direcciones Entonces Entonces La idea es Igual Los Boyds Que no están colisionando Se va a calcular La diferencia Angular Entre el promedio Del Del Cardumen La orientación Promedio del Cardumen Con cada uno De los Boyds Que no están colisionando Más Los Boyds Que están colisionando Multiplicados Por una Constante Rho De Penalidad La cual Entre 0 Y 180 Grados Entonces Bueno Al Después Normalizarlo Igual sacar El complemento Entonces ¿Qué quiere decir Esta medida? Esta medida Lo que quiere decir Es que Si Si la evaluación Se acerca a 0 Es porque O están Todos confundidos O sea Están Cada uno por su lado Y Están colisionando A medida Que se acerca Al 1 Entonces Quiere decir Que los peces Van Bien ordenaditos Y que no Están colisionando Entonces Las dos Medidas Anteriores Están Considerando Lo que son La parte De A qué distancia Están Las colisiones Y En el caso De la segunda Medida Pues bueno Es la dirección Y las colisiones Y la tercera Medida Que estoy proponiendo Pues bueno Es la combinación De las dos Anteriores Donde la idea Es ya tener Una medida Que capture Las características Tanto A qué distancia Están La dirección Que tienen Y Si están Colisionando Entonces Para ello Es El cálculo De La fórmula Pongo Es la suma De Tanto De la consistencia De la extensión Con la consistencia De la polarización Multiplicado Por dos pesos Que son Sigma Y gamma Donde Sigma Y gamma Están en valores Entre 0 y 1 Y ahora Tengo la restricción Que la suma Debe de ser 1 Eso es para que El diseñador De En este caso El que esté evaluando El cardumen Pueda Asignar pesos De qué es más Importante A qué distancia Están O La dirección En mis experimentos Coloqué Esos pesos En punto 5 Para que los dos Fueran evaluados Digamos En la misma medida Bueno Entonces Los resultados Mis experimentos Consistieron en Mi Mi estanque Bueno El estanque En el que coloqué A los voids Es del tipo Voide Donde En ancho Mide 300 centímetros En altos 50 centímetros Y en Profundidad 300 centímetros Coloqué 50 voids A una distancia De 50 centímetros Y Con una Distribución Aleatoria Y bueno Mi experimento Consistió En Colocar O ir Variando O sea En el modelo De voids Recordemos que Bueno Tienen Para cada comportamiento Un radio De percepción Entonces Lo que hice fue Ir variando Ese radio De percepción De 0 Y en múltiplos De 10 Hasta 50 Entonces por ejemplo Si el radio De percepción Es 0 Pues quiere decir Que no hay No se está aplicando A la regla de separación Porque no se está No se está percibiendo Nada Y de ahí Hasta 50 Que es El valor máximo Que Especifique Y lo mismo Para la alineación Hice la variación De 0 10 20 30 40 Y 50 Y el radio Y el radio De percepción De lo que es La ecuación Lo dejé Fijo Para que los Voids Se atraigan Y bueno Haya interacciones Entonces Hay 36 Combinaciones Posibles Y bueno Entonces Evalué Por medio De las medidas Que Estoy proponiendo Este Cuál es el mejor Y los resultados Que encontré Es que El mejor Cardumen Hubo un valor De calidad Del 0.93 Y con Esta configuración De Distancias De percepción Con 20 centímetros En lo que es La separación 40 centímetros En la línea Y 50 centímetros En la ecuación Y bueno Las conclusiones A las que llegué Es que Los mejores Cardúmenes Están En esta parte De la gráfica Bueno Perdón Me he explicado En el eje De las X Está el radio De alineación Y cada una De estas Curvas O líneas Representa Las distancias De separación Los mejores Cardúmenes Se encuentran En esta parte Que cumplen Con estos criterios El primer criterio Es que La distancia De separación Se encuentra En el rango Entre 20 Y 50 Centímetros La distancia De Alineación Es Lo que cumple Es que es más grande Que la distancia De separación Y menor Que la distancia De ecuación El radio De ecuación Y como Tercer Característica Que encontré Es que El radio De alineación Es menor O igual Que el radio De ecuación Bueno Ahorita les muestro Un video De como Se ve Visualmente Y bueno Las conclusiones A las que Llegué Es que bueno Las métricas Que estoy proponiendo Pues permiten Establecer Un punto De referencia Para la evaluación De modelos Que son del tipo Cardumen O del tipo De bandada Y que bueno Con estas medidas Pueden ser también Calculados Los valores Óptimos Que bueno Dependen de cada modelo Y por lo tanto También pueden servirnos Para lo que es El diseño De lo que son Los cardúmenes Como trabajo futuro Tengo el hecho De bueno Pensado En una cadena Pues colocar los valores Y aplicar Un Un algoritmo Evolutivo Que por medio De las métricas Que estoy proponiendo Pues bueno O sea Vaya calificándolos Y castigando A los que Salen mal evaluados Y Bueno Y calificando bien A los que Importen de acuerdo A lo que estoy proponiendo ¿No? Que la dirección Las colisiones O las distancias Entonces Bueno ¿Cómo se ve Visualmente? Por ejemplo Este es un Cardúmen Y son las medidas Que ya Hay en la literatura Estos son las que Tienen De la calidad La consistencia En la extensión Y la polarización Y bueno Estos son los Radios de percepción Y por ejemplo Este cardúmen Ya está muy mal evaluado Porque como Todos están colisionando Pues bueno Nos da cero ¿No? Por ejemplo Igual aquí Pues están colisionando Porque no hay separación Entonces están muy juntos ¿No? Voy a pasar Al cardúmen Que salió mejor evaluado Entonces En este caso Bueno Las separaciones De 20 Este también Se comporta similar Pero Pueden ver Que el cardúmen Ya se coordina Y la calidad Es O sea Está haciendo De hecho La polarización Es perfecta Muy bien Alineados La consistencia En la polarización Y Pues bueno Por mi parte ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hola Felicidades Está chido tu trabajo Oye Este ¿Qué estás tomando en cuenta Para la percepción? ¿La vista Y el oído? No O sea Bueno Puede conceptualizarse Así ¿No? Pero Pues en realidad Este No es En el modelo De Boyd En el modelo De Boyd Simple y sencillamente Se asume Simple y sencillamente Se asume Que esa posición Se conoce Y Y es todo ¿No? Pero puede interpretarse Si es Si la está adquiriendo Ya sea En el caso De los peces Pues por Visualmente O por la línea lateral ¿No? Conceptualmente Se puede pensar así ¿No? Pero No O sea Yo solo asumo Que está captando Esa posición La colisión La colisión Estás Calculándola Cuando Cuando realmente Se tocan O Cuando hay una distancia Muy corta De hecho Es El radio Ah bueno De hecho Bueno De la longitud Del cuerpo Del pez Mide 5 centímetros Entonces La colisión La estoy tomando En cuenta Cuando entra En ese radio De ese De ver No necesariamente Que los cuerpos Estén Como tal Tocando ¿No? Sí Bueno Porque es más rápido De hecho Sí Pero Incluso Pues Este Digamos Ahí hay cierta Holgura ¿No? De que aunque no se toquen Ya estoy castigando Sí Y finalmente ¿Están siguiendo Un líder? No 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 hay líder Todos aplican El mismo conjunto De reglas Y Y pues Ya ¿No? O sea Es un tema Pues distribuido ¿No? No hay líder Este Yo hablo más fuerte Que él parece Eh ¿Qué pasa Si usas un modelo Donde Importa Percibes A un número Posible De vecinos Porque tú estás usando Una distancia Sí ¿Cómo se comportan Tus Tus Modelos O tus medidas De De optimización A ver Si altero la Sí En vez de que sea Un radio De percepción Que sea Un número De individuos Que percibes Eh Los primeros vecinos Los Bueno Eso Alteraría más bien El comportamiento Del Del Cardumen O sea A las A las medidas Pues no Ellas van a reaccionar Igual O sea Eh Digamos que las medidas Es como un Es un módulo Observador ¿No? Donde Está Viendo cómo se comporta El El Cardumen ¿No? Lo que usted dice Pues alteraría A cómo Comporta el Cardumen Porque si reduce Uno el número De Ah Empeoraría Bueno Mi deducción es que Empeoraría Porque Como se perciben Menos Pues entonces El cardumen Empieza Es como si estuviera Digamos Más ciego ¿No? Y entonces Las reglas Se aplican De una forma Menos Eficiente Yo Eh Un poquito Ahondando en la Pregunta Lo que pasa Es que para Pájaros No para Peces Para pájaros En el Proyecto Star Flag De unos Italianos Se encontró Que cada Pájaro No interactúa Dentro Con los pájaros Que están dentro De una cierta Distancia Sino más bien Interactúa En promedio Con siete Pájaros Los siete Más cercanos Y siempre Son los siete Entonces En lugar De ser Una interacción Métrica En el sentido De que Voy a interactuar Con los que estén Dentro de este rango Más bien Voy a interactuar Con los siete Que estén más cercanos A mí Independientemente De qué tan cerca O qué tan lejos Entonces Eso permite Que El grupo De pájaros Se pueda Expander O contraer Y Que siempre Estén interactuando Con los siete Vecinos Entonces A lo mejor Eso también Sería importante Implementarlo Aquí No sé si Para veces Se satisfaga Pero Seguramente Para pájaros Está medido Bueno Mi pregunta Es Estaba viendo De tus datos Que la La distancia De atracción Era de 50 centímetros Mientras que La extensión Ahorita en el Cardumen Que mejor Calificó Que pasaste Al final La extensión Era como De 30 y algo Es decir Era menor Que la distancia De interacción Eso quiere decir Que todos Los peces Se están Atrayendo Todos Contra todos No importa Si estás De un lado Del cardumen O del otro Eso es cierto Sí Pero eso Realmente Ocurrirá Que un pez De un lado Del cardumen Esté interactuando Con un pez Que esté Del lado opuesto Del cardumen Bueno A ver Que esté Interactuando O no Pero Que sea Que pertenezca Al mismo Cardumen Sí No sé si Era la No Es que en tus Reglas de interacción Tú pones Una distancia En donde Se van a atraer Bueno Pones una distancia De repulsión Una de alineamiento Y una de atracción Y la distancia De atracción La distancia A la cual Dos peces Se sienten Y se atraen Aparente Por lo que leí De los datos Era del tamaño Del cardumen El mismo No De hecho No O sea La distancia Del radio De acción Pongamos Es de 50 Centímetros Bueno Así para todos Entonces Lo que hace La extensión Es medir El total Sí Entonces La extensión Puede ser mayor Pero ahí En tu simulación La extensión Era de 36 Ajá Y tu radio De acción Era de 50 Ajá Es decir Que cada pez Está sintiendo A todos Los demás Del cardumen Ya Ya Estoy pensando No necesariamente Según yo Porque Si la extensión Es de 30 De 35 Y Supongamos El caso Donde está Un pez Cargado a la izquierda Y otro pez Cargado a la derecha Pues el pez Que esté cargado a la izquierda Sumando Digamos La extensión Pues serían 70 ¿No? Y el radio De percepción Sería 50 Y entonces No estaría viendo Al que está Del lado izquierdo No sé si me voy a entender Un poco Por la Lo complicado De visualizarlo ¿No? Pero o sea Según yo No se verían No necesariamente Se estarían viendo Todos No sé si Sí Sí Hola Este No Nada más Un poquito Andando en esto O sea Primero me preguntaba Si había datos De cardúmenes O si realmente De tracking Así De cardúmenes En los cuales Pudieras Realmente Hacer una No sé Una calibración O vaya a comparar Y dos Si justo Era como Bueno Si se puede Extender O aves O si solamente Te habías enfocado Solo a cardúmenes De hecho Mi intención Es que no El cardúmen Solo fue como Que el pretexto Pero en realidad Puede ser a aves O cualquier tipo De Sistema O agrupación Que tenga Que sea de ese tipo ¿No? Un tipo así Conglomerado Donde se atraigan Donde se repelen Y no has visto O bueno No sé si se puede Hacer una extensión Un poquito más Este Normal Por ejemplo A modelos de materia Activa Donde sí O sea Donde se pueda Llevar a campos De O sea Campos vectoriales En los cuales Ya Las ecuaciones De ese tipo No No Lo he visto Desde ese punto De vista Gracias Ok I'm going to do it In English So Just a Comment that You might want To take into account Recently The group By Professor Takashi Gagami In The University Of Tokyo Have published A paper On Effects Of scale On Boyd Behavior And what They showed Is that If you use A supercomputer And I don't know Use thousands Or millions Of voids What happens Is that You start Having local Clusters Of organized Of organized Activity That are Connected By Kind of High Is Where They travel Through And things Like that So It appears That maybe Your Is Mainly Used for Useful for Local Analysis Of behavior But if You start Scending The scale You might Actually Want That some Boids Travel In This Direction And some Boids Travel In Another Direction And not Penalize For Doing That Because Otherwise You get This Rigid Behavior That We Saw In Your Simulation Yeah It Depends Because For Example If When There Are A lot Of The Fishes The Resolve Is Different Patterns And If The Patterns Conserve The The Form Like The I don't Know How To Say But Cluster Cluster Like The Cluster The The Metric Function Function Well But If The School Has Other Kind Of The Patterns The The Maybe Is Maybe Not Very Significant Agradecemos De Nuevo A Jorge